Bienvenidos una vez más al Ministerio de la Gran Comisión con ustedes el Pastor Robinson Villalobos Esta es la segunda parte de este tema de la guerra espiritual Al final de la primera parte ya estábamos entrando en la parte que decía de que nuestra armadura Estábamos empezando a ver el primer punto de cómo mantener una vida de oración nos mantiene fortalecidos en el Señor Y después leímos el versículo número 11 en Especios capítulo 6 que decía Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo Y estaba explicando de cómo la Biblia nos manda que nosotros nos vistamos de esta armadura Nosotros como seres humanos, verdad, como personas maduras Nosotros somos los que tenemos que buscar esta armadura y ponérnosla Porque Dios nos está diciendo vestidos Nos está mandando a nosotros a hacerlo nosotros Él no nos está diciendo yo los vestiré de la armadura de Dios Él nos está diciendo vestidos Entonces nuestra responsabilidad de nosotros es buscar la armadura y ponérnosla Ahora yo les explicaré cómo nosotros podemos usar esa armadura Cuáles son, cuál es esta armadura Cómo nosotros la podemos usar para nosotros triunfar en medio de esta batalla Amén Así que vamos a seguir en el versículo número 12 Estamos viendo en Especios capítulo 6 los versículos del 10 al 18 que estamos explicando En la armadura de Dios Y dice así el versículo número 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra apocetadas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en los regiones celestes Ya habíamos leído este versículo anteriormente Y explicamos de que como nuestra lucha no es contra seres humanos Sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales Contra seres espirituales malos Que vienen de parte del diablo para atacar nuestra vida y la vida de nuestra familia Pero nosotros, si nosotros buscamos esta armadura de Dios Nos la ponemos y la mantenemos puesta Nosotros cruzaremos en medio de esta batalla Amén Ahora, sigue diciendo en el versículo número 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Dice, tomad toda la armadura Aquí una vez más Dios nos está especificando Que somos nosotros los que la tenemos que tomar Pero de donde yo la tomo? Como yo encuentro esta armadura? Eso lo estaremos viendo ahora en un poquito de tiempo Pero somos nosotros los que tenemos que tomar Y dice tomar toda la armadura ¿Por qué toda la armadura? Porque cada una de las partes de la armadura de Dios Son necesarias para tener la victoria Si tú vas a ir a una batalla Si tú vas a ir a una batalla Pero se te queda el casco Te pueden pegar un tiro y te matan Si tú vas a la guerra y se te olvida tu arma No te vas a poder defender Si tú eres un policía Y vas a un tiroteo y se te olvida tu chaleco Te pueden pegar un tiro y te matan también Todas las armas en la armadura de Dios son necesarias Para poder combatir en contra de estas fuerzas Y para poder obtener la victoria Amén Ahora vamos a empezar a ver estas armas En el versículo 14 Dice así Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad Dice Y vestíos con la coraza de justicia Para empezar vamos a ver El número 1 que dice Ceñido vuestros lomos con la verdad Los lomos es nuestra cintura Es donde cuando el hombre va a la guerra Se pone su cinturón El cual sostiene Su armadura de la parte de abajo Unida con la parte de arriba Si el hombre al ir a la guerra No llevaba el cinturón No se podía sentir cómodo Y su armadura no podía estar bien firme Y aquí nos está diciendo Que la verdad Es nuestro cinturón En esta armadura de Dios Nosotros llevamos Debemos llevar una vida de verdad En nuestra vida Para que nuestra armadura esté firme Y para que nosotros nos sintamos cómodos Sabiendo de que vamos a ganar la batalla Si tú no llevas una vida de verdad Tú no vas a creer De que tú tienes la habilidad Para ganar la batalla Amén Ahora sigue diciendo Y vestidos con la coraza De justicia La coraza Era la parte de la armadura Que se ponía en el pecho Y en la espalda Dice que es la justicia Si nosotros no llevamos Una vida limpia delante de Dios Agradándolo a Él Poniéndolo a Él Por encima de todas las cosas Leyendo su palabra Y buscando de Él Eso significa la justicia Si nosotros no hacemos estas cosas Es como ir a la guerra Sin la coraza Sin la parte del frente Y sin la parte de atrás Imagínense si un hombre iba a la guerra Sin esas partes Le podían pegar un tiro Un espadazo Inmediatamente quedaba muerto Entonces es importante Que nosotros Lleguemos una vida Agradable a Dios Del pie en delante De los ojos de Dios Amén Después sigue diciendo Y calzado los pies Con el apresto Del Evangelio de la Paz Estudiando yo Esta predica Dios me dio una revelación Que antes Nunca se la había escuchado A una persona Y dice así Dice Y calzado los pies Con el apresto Del Evangelio de la Paz La palabra apresto Quiere decir Preparación necesaria Aquí quiere decir Que nosotros nos tenemos Que calzar Con la preparación necesaria Del Evangelio de la Paz Nosotros Nos tenemos Que preparar Para esta guerra El calzado En la armadura de Dios Significa Que nosotros Debemos preparar Nuestra vida Y nuestra alma Con el Evangelio Para ir a la batalla Cuando nosotros Estudiamos el Evangelio Y nos preparamos A través del conocimiento Acuérdense que la palabra De Dios dice Que su pueblo Fue destruido Por falta del conocimiento Aquí Dios No está hablando Que nosotros Nos tenemos Que preparar Y que es necesario Que nosotros Nos preparemos Aprendiendo Del Evangelio Para ir A la batalla Estás tú Haciendo eso Estás tú Aprendiendo Las cosas Necesarias Para ir A la guerra No vayas A una guerra Sin antes Prepararte Porque puedes Morir O puedes Salir Lastimado Gravemente Dios te está Aconsejando En este día Prepara tu vida Para la guerra Amén Y después Sigue diciendo Sobre todo Toma el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los lados Del fuego Del enemigo Fíjense que Es la única parte Cuando Dios Está describiendo La armadura De Dios Que dice Por encima De todo Tomar El escudo De la fe Amén ¿Qué es el escudo De la fe? El escudo De la fe Es cuando nosotros Tenemos el conocimiento Necesario En la palabra De Dios Para que cuando El enemigo Viene a nuestra vida A decirnos mentiras A tratarnos De ponernos Down A tratar De poner tristeza A tratar de poner desánimo A tratar de poner cualquier cosa mala Nosotros Tenemos el suficiente Conocimiento De la palabra De Dios Para poner nuestro escudo ¿Verdad? Y que esos ataques No lleguen a nosotros Porque nosotros Tenemos un escudo Que nos está defendiendo Amén Esta ha sido La segunda parte De esta predicación La guerra espiritual De parte del ministerio De la gran comisión Que Dios les bendiga Y no se olviden De ver la tercera Y última parte De este mensaje Amén Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga